25 horas al día, vida mía Ocho días a la semana, si te das la gana 25 horas al día, vida mía Ocho días a la semana, si te das la gana Ya no sé cómo decirte lo quería Pa' que sepas que eres la única en mi vida Sé que el amor te ha fallado en el pasado Pero te aseguro que ahora es de verdad Dame la oportunidad de quererte una más Déjame enseñarte cómo se conjuga el bebo mal Eres toda para mí y no te quiero perder Es que tú no ves, me vas a enloquecer 25 horas al día, vida mía Ocho días a la semana, si te das la gana 25 horas al día, vida mía Ocho días a la semana, si te das la gana Sé que el amor te ha fallado en el pasado Pero te aseguro que ahora es de verdad Un fracaso en esta vida no te puedo hacer perder Eres todo lo que un hombre busca en una mujer Tú puedes confiarme, tú puedes confiarme Y de nuevo flúrsel Para que tus ojos paren y llover 25 horas al día, vida mía Ocho días a la semana, si te das la gana Ser dueño de tu amor, un esclavo de tu ser Vamos a tener una niña tan bella como usted Yo sé que tú me quieres, no me hagas suplicar Todo mi corazón, te voy a dar 25 horas al día, vida mía Ocho días a la semana, si te das la gana 25 horas al día, vida mía Ocho días a la semana, si te das la gana Ocho días a la semana, si te das la gana Mientras brillan las estrellas Y los ríos corran hacia el mar Hasta el día en que tú vuelvas Sé que no te dejaré de mal Si escucharas mi lamento Si me vieras volverías Yo he pagado un alto precio Por el mal que yo te hacía Estoy culpable, ya lo sé Estoy arrepentido, te pido Imagíname sin ti Y regresarás a mí Sabes que sin tu amor Nada soy No podré sobrevivir Imagíname sin ti Imagíname sin ti Cuando mires mi retrato Si algo en ti Queda de mí Regrese por favor Imagíname sin ti Se ha borrado mi sonrisa Se ha borrado mi sonrisa Y la lluvia no ha cesado Si supiera como duele Si supiera como duele No tenerte aquí a mi lado Soy culpable Soy culpable, ya lo sé Estoy arrepentido, te pido Imagíname sin ti Imagíname sin ti Y regresarás a mí Sabes que sin tu amor Nada soy No podré sobrevivir Imagíname sin ti Cuando mires mi retrato Si algo en ti Queda de mí Regrese por favor Imagíname sin ti 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 Y sin ti Ella de un soplo lo vuelve a crear Como si nada, como si nada La quiero morir Ella para las horas de cada reloj Y me ayuda a pintar transparente dolor Con su sonrisa Y levanto una torre desde el cielo hasta aquí Y me cose unas alas Y me ayuda a subir a toda prisa A toda prisa La quiero morir Conoces bien Cada guerra Cada herida Cada ser Conoces bien Cada guerra De la vida Y del amor también Yeah 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 La quiero La quiero Y me atrapa en un lazo que no aprieta jamás Como un nido de cera que no puedo soltar No quiero soltar La quiero soltar La quiero amor y Y oh 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 Conoces bien Caguera, calería, cada ser conoces bien Caguera de la vida y el amor también Caguera, calería, cada ser conoces bien Caguera, calería, cada ser conoces bien Ya no sé cómo empezó, solo sé qué sucedió Fue tal vez sin darme cuenta No podía ver la luz hasta que cerré mis ojos Y desperté pensando en ti A veces me parece que toda una locura Como un sueño sin sentido Y mientras estás lejos espero siempre aquí Que lo nuestro vuelva a ser Porque pude comprender Que eres el amor de mi vida Y me lo hizo mi corazón que no te olvida Y ahora tengo una razón para existir Para vivir Y puedo ser feliz Porque ahora sé que eres el amor Hoy veo el sol brillar Y en mi mente tus recuerdos Estás creciendo cada día Yeah, yeah, yeah Para que puedas volver Encontrarte en mi camino Y seré el centro de mi vida Y seré el centro de mi vida Quizás si te propongo La mágica aventura De estar juntos para siempre De estar juntos para siempre Yeah, yeah Oh no Que seas quien espera En cada atardecer Y una estrella descubrir Y una estrella descubrir Que te pueda repetir Que eres el amor De mi vida La mala dice mi corazón Que no te olvida Y ahora tengo una razón Para existir Para vivir Y puedo ser feliz Porque ahora sé Porque ahora sé Que eres el amor El amor de mi vida Pero dice mi corazón Que no te olvida Que no te olvida Porque tengo una ilusión Que competí Puedo decir Que lo que siento Es la verdad Que eres el amor Ah, 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 ah Quizás esta vez Será la última vez que tú sepas de mí Es que en verdad no sé Qué nos pasó si todo te daba la luna Ya no brilla sin ti Estés donde estés Quiero que sepas que escucho tu voz Y que yo vivo extrañándote Que no hay distancia entre tú y yo Que me impida seguir amándote Que necesito hacerte el amor Como la primera vez Que aún recuerdo tu olor Y cada lunar de tu piel Quiero volver, volverte a ver Quiero volverte a besar y abrazarte Para nunca más soltarte Quiero volver, volverte a ver Quiero volverte a besar y abrazarte Para nunca más soltarte Quiero volverte a ver y hacer lo que haya que hacer Para así hacerte regresar Quiero sentir tu piel y tu cabeza Aún tenemos tiempo para amar Quiero volverte a conquistar Mi corazón te pide que olvides el pasado Tienes, tienes que volver a mi lado Solo recuerda lo que por ti he dado Eres todo para mí Eres necesario Es que yo, es que yo te pienso diario No quiero olvidarte, no Al contrario Quiero volver, volverte a ver Quiero volverte a besar y abrazarte Para nunca más soltarte Quiero volver, volverte a ver Quiero volverte a besar y abrazarte Para nunca más soltarte Y necesito mirarte a los ojos Y decirte cuánto yo te anhelo No me importa que se entere el mundo Que tú eres lo que yo más quiero Y es que te necesito, mira amor Ya no aguanto más Tenerte lejos, ya no aguanto más Vuelve conmigo, ya no aguanto más Quizás esta vez Será la última vez Que tú sepas de mí Es que en verdad no sé ¿Qué nos pasó si todo te da la luna? Ya no brillas sin ti Estés donde estés Quiero que sepas que escucho tu voz Y que yo vivo extrañándote Que no hay distancia entre tú y yo Que me impida seguir amándote Que necesito hacerte el amor Como la primera vez Que aún recuerdo tu olor Y cada lunar de tu piel Quiero volver, volverte a ver Quiero volverte a besar y abrazarte Para nunca más soltarte Quiero volver, volverte a ver Quiero volverte a besar y abrazarte Para nunca más soltarte Quiero volverte a besar Hey Chris, dímelo Sandy, Joel, Joe Richard, ¿Estás listo mami? ¡Let's go! Aquí estás, de frente a mí, y no sé cómo actuar Me tienes loco, la forma que mueves todo tu cuerpo, baby No perdamos tiempo, amor, no tengas temor Eres para mí, y yo para ti, esto es entre tú y yo ¿Cómo tú bailas? ¿Cómo te mueves? Nadie lo puede controlar ¿Cómo me miras? ¿Cómo te mueves? Y me llevas, me llevas más allá Yo soy, quien puede llevarte hasta el fondo del mar Y si quieres la luna, también te la haré Oh, baby, lift me up cuando te mueves así Oh, I can't stop de mirarte Eres para mí, y no para ti Esto es entre tú y yo ¿Cómo tú bailas? ¿Cómo te mueves? Nadie lo puede controlar ¿Cómo me miras? ¿Cómo te mueves? Me llevas, me llevas más allá Si me das la oportunidad Es una oportunidad Puedo ser tu ángel Tu todo, tu todo Te llevaré a volar A donde quieras Te iré a buscar A donde sea No hay nadie como tú Porque, yeah Como tú bailas Como tú bailas Como te mueves Nadie lo puede controlar Como me miras Cuando te mueves Tú me llevas Tú me llevas Como tú bailas Como te mueves Nadie lo puede controlar Cómo me miras Tu como me miras Cuando te mueves Tú me llevas Me llevas Más allá Bien cio Muevelo, muévame Muevelo, muévame Muevelo, muévame Todo parecía tan perfecto Éramos el uno para el otro No existía amor como el de nosotros Y ahora de repente tú te me vas Y me sonríes pidiendo una amistad Entro al colegio y no me puedo concentrar El corazón se me falte por la mitad De solo pensar que te vas Te me vas Y ahora sales corriendo de un mes y ya No hay explicaciones, no hay oportunidad El corazón se me falte por la mitad De solo pensar que te vas He confieso que sin ti no he podido dormir Tu no sigue mi ropa, baby Yo te siento aquí Cuando en el cielo te vi Yo me enamoré de ti Y ahora dicen que te vas Y ya yo no sé qué decir Dime qué pasó con aquella promesa Por favor, por favor, regresa Tú eres la única, baby, que me interesa Puse las cartas sobre la mesa Te lo juro, mi princesa Tú eres la pieza que le falta a mi rompecabezas Si me sonríes pidiendo una amistad Te me vas Entro al colegio y no me puedo concentrar El corazón se me falte por la mitad De solo pensar que te vas Te me vas Te me vas Y ahora sales corriendo de un mes y ya No hay explicaciones, no hay oportunidad Mi corazón se me falte por la mitad De solo pensar que te vas Cómo olvidar el día que nos conocimos El primer beso después de tanto rogar Las piedras que nos aventaron al camino Y cómo todo lo pudimos superar Al fin cumplimos todo lo que prometimos Y era envidiable nuestra estabilidad Siempre alegres, siempre tan y tan unidos Nada nos iba a separar Tú te me vas Y me sonríes pidiendo una amistad Te me vas Dentro al colegio y no me puedo concentrar El corazón se me falte por la mitad De solo pensar que te vas Te me vas Y ahora sales corriendo de un mes y ya No hay explicaciones, no hay oportunidad El corazón se me falte por la mitad De solo pensar que te vas Gracias Eres luz a mi ventana A cualquier hora del año Quiero besos pa' desayunar Con tu cariño Es más bonito despertar Eres tú la brisa fresca Tu sonrisa me alimenta Se me acaban las palabras Pa' escribirte poesías Y sin tu amor yo me asfixio Eres mía, eres mi agua, eres mi vicio Tan sencilla y discreta Eres perfecta para mí Primera cita Ya me enamoré de ti Y el día voy yo El amor es así Primera cita Ya me enamoré Hoy mi alma se viste de etiqueta Pa' que tú vuelvas Quiero vigilar tus sueños Aliviar tus pesadillas Me convierto en lo que me pidas En la tristeza En la tristeza Yo te muestro la salida Sanaré tus heridas Para que seas feliz Primera cita Ya me enamoré de ti Que le llamo yo Que le llamo yo El amor es así Primera cita Ya me enamoré Hoy mi alma se viste de etiqueta Pa' que tú vuelvas Yo no te regalo estrellas Yo te traigo melodías Y con un poquito de color Pinto el gris de dulcías Y así tocar la puerta Que yo te la tengo abierta Primera cita Yo te quiero Ay que le voy a hacer Con esa carita tan linda Como no te voy a querer Primera cita Yo te quiero Ay que le voy a hacer Qué locura En la primera cita Me enamoré de esta Primera cita Ya me enamoré Que le llamo yo El amor es así Primera cita Ya me enamoré Hoy mi alma se viste de etiqueta Pa' que tú vuelvas A mí, a mí A mí, a mí, a mí Dime tú Cómo hago Para captar tu atención Sé muy bien Que en el pasado Te han roto el corazón Abrázame fuerte Y no tengas miedo Amor Déjame explicarte Quiero ser El que llena de felicidad Cada espacio de soledad Déjame ser tu luz Quiero ser tu luz Tus ojos no mienten Y puedo descifrar Y puedo descifrar Que de pronto Lo que sientes No lo puedes evitar No lo puedes evitar No lo puedes evitar Abrázame fuerte Y no tengas miedo Y no tengas miedo Amor Déjame explicarte Quiero ser Quiero ser Quiero ser El que llena de felicidad Cada espacio de soledad Cada espacio de soledad Déjame ser tu luz Por más que trate Por más que trate Sacarte Y echar todo a perder Quiero intentarlo Y hacerte Feliz de una vez 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 Quiero ser Quiero ser El que llena de felicidad En cada espacio de soledad Déjame ser tu luz Quiero ser El que llena de felicidad En cada espacio de soledad Déjame ser tu luz Ohoh Ohoh Oh 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 Cuando me miras así No sabes lo que te haría Un poco por acá, un toque por allí Pero del mundo te olvidaría No te lo guardes, mami Que ganas y desconfías En esta noche si me lo das en mí Te sacas la lotería Ve, mamita, ven que Yo quiero detenerte Cámbiame la suerte Esto es algo urgente Ven que ya no aguanto Ay, mamita, ven que Tú me gustas tanto Y este nunca miente Juega a la suerte Siempre hay un factor crucial Que hace que te pongas tu mejor labial Seguro, mami, que tú vienes aquí Gritará los cuatro vientos No te lo guardes, mami Que ganas y desconfías En esta noche si me lo das en mí Te sacas la lotería Ven, mamita, ven que Yo quiero detenerte Cámbiame la suerte Esto es algo urgente Ven que ya no aguanto Ay, mamita, ven que Tú me gustas tanto Y este nunca miente Ven que la noche es joven Ya te llegó la hora de con un hombre Como yo te valore Tú sentirás fuego, princesa Te quedarás conmigo hasta que el día Venga, muñeca No me miras así No sabes lo que te haría Un poco por acá Un poco por allí Todo el mundo te olvidaría No te lo guardes, mami Que ganas y desconfías En esta noche si me lo das en mí Te sacas la lotería Ven, mamita, ven que Yo quiero detenerte Cámbiame la suerte Esto es algo urgente Ven que ya no aguanto Ay, mamita, ven que Tú me gustas tanto Y este nunca miente Ay, mamita Que quienes somos D.N.C.O Ico Music Yo quiero que tus ojos me miren Y que tus ojos me besen Para que nunca me olvides Dime qué te parece Será tan fácil Para mí será tan fácil Llegar a tu corazón Llenarte de ilusión Llenarte de ilusión Será tan fácil Para ti será tan fácil Llegar a mi corazón Llenarme de ilusión Porque tú me miras Siento lo más fácil Siento lo mismo Siento lo mismo que tú Cuando te miro Siento que me estoy enamorando De ti me estoy enamorando No sé qué está pasando Creo que son tus ojos que me están hechizando Me tienes loco, bebé Me tienes a tus pies Desde la primera vez que yo te vi Me enamoraste Me asombraste con lo linda que te ves De los pies a la cabeza Todo te queda bien Desde que tú llegaste a mi mundo Y contigo Solo quiero estar contigo Quiero detener el tiempo Cuando tú me mires yo te miro Y solo contigo Solo quiero estar contigo Quiero detener el tiempo Cuando tú me mires yo te miro Porque tú me miras y yo Siento lo mismo que tú Cuando te miro Siento que me estoy enamorando Porque tú me miras y yo Siento lo mismo que tú Cuando te miro Siento que me estoy enamorando Cierra tus ojos Cierra tu pelo Y ese perfume Que está en tu cuerpo Es como un sueño Del que no despierto Cuando te acercas Te quiero besar Y es que no puedo aguantar Estas ganas de ti No puedo aguantar Es que te quiero para mí Todo cambió desde que te vi Y junto a ti Es que quiero estar contigo Solo quiero estar contigo Quiero detener el tiempo Cuando tú me mires yo te miro Porque tú me mires y yo Siento lo mismo que tú Cuando te miro siento que me estoy enamorando Que me estoy enamorando Porque tú me miras y yo Siento lo mismo que tú Cuando te miro siento que me estoy enamorando Que me estoy enamorando Oh, eh 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 Soy yo Soy yo El que no para de llamarte Porque no he podido olvidarte Desde aquel día en que te vi Soy yo El que solo vive soñando Que también te estás enamorando De mí Y hay algo en ti que me arrebata Bata Baby, tú me tienes loco, loco Tú me encantas y se nota Ah, ah Y si tú y yo ya estamos aquí Hey, DJ Póngale la música que le gusta Una para que se mueve y se luzca Y baile conmigo Solo conmigo Hey, DJ Póngale la música que le gusta Una para que se mueve y se luzca Y baile conmigo Solo conmigo Hey, hey Y así nos vamos enamorando Y tu cuerpo me va seduciendo Que el DJ la repito otra vez Pa' bailar contigo otra vez Y así nos vamos enamorando Y tu cuerpo me va seduciendo Que el DJ la repito otra vez Pa' bailar contigo otra vez Ella se deja sentir dentro del club Hey, DJ repítame la canción Todos la quieren pero es conmigo Que se queda bailando Hasta que salga el sol Desde que la vi se metió en mi cabeza Está buscando que la quiera Y que me deje llevar por la marea Le está gustando y no quiere que lo sepa Pero tu mirada no me engaña Y tu cintura me tiene al borde de la locura DJ repítale otra vez Que con esta canción la encontré Hey, DJ póngale la música que le gusta Una para que se mueve y se luzca Y baile conmigo Solo conmigo Hey, DJ póngale la música Que a quien le gusta Una para que se mueve y se luzca Y baile conmigo Solo conmigo Hey, DJ póngale la música Y así nos vamos enamorando Y tu cuerpo me va seduciendo Que el DJ la repito otra vez Pa' bailar contigo otra vez Y así nos vamos enamorando Y tu cuerpo me va seduciendo Que el DJ la repito otra vez Pa' bailar contigo otra vez Hey, DJ póngale la música Que le gusta Una para que se mueve y se luzca Y baile conmigo Solo conmigo Hey, DJ póngale la música Que le gusta Una para que se mueve y se luzca Y baile conmigo Solo conmigo Hey Uniendo fuerza Potencia musicale Ciencio El Capitán Yandel Nueva Generación Sony Music Tiny Dear Candy Que aquí te vuelve loco Ciencio Tres, dos, uno Hey, DJ Que no sigas más y simulando Con tus ojos casi puedo hablar Que me dices lo que estás pensando Hey, no me digas que te sientes mal Y que este sitio no te está gustando Solo faltan unas copas más Dice que le gusta el jón Igual a las fue un montón Pero cuando te la disco Y le pone en reggaeton Ella se vuelve loca Ella se vuelve loca Ella se vuelve loca Hey Y la viera en su casa La solta como no Pero cuando te la disco Y le pone en reggaeton Ella se vuelve loca Ella se vuelve loca Le encanta que la ve Cuando ella pere Le encanta que la ve Cuando se reverie Le encanta que la ve Cuando ella pere Le encanta que la ve Cuando se reverie Ay Mami, tú a mí no me engañas Y yo conozco bien tu maña Y ese movimiento rico no me traña Así que dale boom, boom, te paralo la luz Mueve ese cuerpito como sabes tú Dale sí, dale más, dale movimiento Dale, dale Dale, dale, dale Dale, saca la fiera que llevas dentro Dale, dale, dale Dale sí, dale más, dale movimiento Dale, dale, dale Dale, saca la fiera que llevas dentro Te saca la gusta el jón Igual a las fue un montón Pero cuando está en la disco Y le pone negatón Ella se vuelve loca Ella se vuelve loca Ella se vuelve loca Ella viera en su casa La santa como no Pero cuando está en la disco Y le pone negatón Ella se vuelve loca Ella se vuelve loca Le encanta que la vea cuando ella se vuelve Le encanta que la vea cuando se reviene Le encanta que la vea cuando se reviene Yo sé que a ti te gusta el vacilón Yo sé que a ti te encanta el reggaeton Yo sé que a ti te gusta el vacilón Yo sé que a ti te encanta el reggaeton Quizás te puedas preguntar ¿Qué le hace falta a esta noche blanca? A nuestra vida que han vivido tanto Que han visto mil colores Te llamanas de seda Y cuando llueve Te gusta caminar Vas abrazándome Sin prisa aunque te mojes Amor mío Lo nuestro es como es Y es toda una aventura No le hace falta nada Y estoy aquí Tan enamorado De ti Que la noche dura un poco más El grito de una ciudad Que ve nuestras caras La humedad Y te haré compañía Más allá de la vida Yo te juro que arriba Te amaremos La mañana nos traerá Un canto nuevo Le paro, salir Amor mío Así es la vida juntos Dos locos de repente Sonriéndole a la gente Que nos ve pasar Tan enamorados Tan enamorados Y así Que la noche dura un poco más Viajar a tu lado De ti Un sueño Un sueño difícil Un sueño difícil De creer Poco a poco en la presa Boca a boca despacio Aliento y suspiros Los tibios La noche se han enamorado Y así La noche dura un poco más Viajar a tu lado Un sueño de que te Un sueño difícil De creer Quizás te pueda preguntar ¿En qué le hace falta A esta noche blanca? Para enamorarte Voy a ser quien llega primero a tus sueños Y así también dormida podrás besarme Para enamorarte Voy a cantarte Para enamorarte Voy a ser quien siempre te escribe canciones El que te quiere a ti las cuatro estaciones No importa si llueve Yo voy a cuidarte Para enamorarte Porque tú eres todo lo que quiero Contigo me muero Y por toda la vida serás lo primero Cuando te fuiste ya no pude más Si tú no estás Yo solo sé que ya tú no te vas Y así contigo como el cielo Y mi alma se pone en vuelo Mis pies no tocan el suelo Yo solo sé que yo te quiero más Para enamorarte Voy a ser quien llega primero a tus sueños Y así también dormida podrás besarme Para enamorarte Yo voy a cantarte Para enamorarte Voy a ser quien siempre te escribe canciones El que te quiere a ti las cuatro estaciones No importa si llueve Yo voy a cuidarte Para enamorarte Para enamorarte Llegaste a mí Mi amor sincero Y para mí Tú vas primero Quédate aquí Que yo te quiero Serás feliz Siento que la vida se me hizo fácil Porque estás aquí Eres razón En consecuencia Eres mis ganas de vivir Y yo te amo Te amo Te quiero Y espero que tú sientas lo mismo por mí Yo estoy contigo Yo estoy contigo Como el cielo Y mi alma se pone en vuelo Mis pies no tocan el suelo Yo solo sé que yo te quiero más Para enamorarte Voy a ser quien llega primero a tus sueños Y así también Y así también dormirá podrás besarme Para enamorarte Para enamorarte Yo voy a cantarte Dígale que su partido me ha dejado un mal sabor Y yo Traté de llenar la ausencia que dejó Acepto que no fui el mejor Por huir como un cobarde perdón No lo he vuelto a ver No sé a dónde fue Díganle que jamás yo lo volví a llorar Alguien por favor Le cuente la verdad Que ella tomó un remedio Con mi corazón Que no lo he vuelto a ver No sé a dónde fue Díganle que jamás me vuelve a lamentar Alguien por favor Le cuente la verdad Que ella tomó un remedio Pa' mi corazón Díganle ahora Que su amor está en coma Y si está con alguien Ya no hay vuelta atrás Mejor estar sola Ya habrá otra persona Que te dice la piel Y se lo va a perder Voy a ignorar los comentarios de la gente Hoy te prometo que puedo cambiar solo por ti Es imposible que te saques de mi mente Mi único ahorita en esta vida es hacerte feliz No hay cura, no dejo de pensarte en la noche Pero eso no cura Mi cama y autoacencia se han vuelto tortura Esa ecología que puede engañar esa soledad Baby Se pasan las horas La cosa empeora Adiós, bye bye Aquí no hay vuelta atrás Mejor estar sola Ya habrá otra persona Que me dice la piel Y se lo va a perder Y se lo va a perder El que se fuese en que lo voto no se falta Ya del hospital de su amor me dieron de alta Le tengo otra vida de su pleno, soy partícipe Pese un sapo pensando que era un príncipe Para mala compañía prefiero estar sola Soy una reina y su destino controla Quizá que funcione, tengo a Dios como testigo Mejor que siga su camino que yo tengo el mío ¿Cómo puede ser cómo explicarte, ma? ¿Cómo puede ser que no pueda besarte, ma? Así la vida es un siglo Nos vemos, baby, haz un nuevo aviso Tal vez tú tienes a alguien más Que piensas que te da lo que yo no te dije jamás No sabes que en el fondo esa no es la realidad Eso es algo pasajero No olvides que te quiero, no, no Y no te he vuelto a ver Dime de una vez a dónde tú estás Si te voy a buscar, dame por favor una oportunidad Que yo tengo la cura para ese dolor Y no te he vuelto a ver, dime de una vez Aún nos queda tiempo pa' recuperar Todo este amor y quiero darte más Nena, perdóname si te causé dolor Otra que lo haga feliz Otra que se siente a celeste Otra que en mi corazón no hay nada para darle No, 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 no Pero dígame ahora que mi amor No, 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 no No hay nadie más Pero ya no hay vuelta atrás Por estar sol Y habrá otra persona que Dice la piel Y se lo va a perder Y se lo va a perder Sorry baby Hoy enfrento mi verdad Eres dueño de tu cuerpo Y yo sigo siendo el mismo Que va en busca de tu amor Antes no podía ver Y aquí me quité las vendas Veo que mueres por él Y si te vas ¿Quién me dará Todo lo que siempre soñé? ¿Quién le dirá al corazón Que jamás nunca te tendré? Quisiera Tenerte cada primavera Poder amarte a mi manera Desvelarme la noche entera Cuidar tus sueños Y así quisiera Obsticarte cada segundo Y a su guión borrar un punto Para añadirme en el mí Así por siempre estar junto ¿Cómo explicarte lo que siento? Me estoy enloqueciendo Y lo tomé receto Un poquito de tu afecto y no está Eres la cura de mi enfermera El caso parece de gravedad Y venga mi princesa Que el tiempo no regresa Y yo por ti Como el mundo de cabeza Rosa, chocolate Quiero regalarte Un millón de besos Tengo para darte Y si te vas ¿Quién me dará Todo lo que siempre soñé? ¿Quién le dirá al corazón Que jamás nunca te tendré? Quisiera Tenerte cada primavera Poder amarte a mi manera Desvelarme la noche entera Cuidar tus sueños Y así quisiera Obsticarte cada segundo Y a su guión borrar un punto Para añadirme en el miez Y por siempre estar junto Y tengo mil y una razón Para que no te vayas Si me dejas voy a anclar Del corazón Es el mío Cada uno de tus besos Y en la noche Entregarte el universo Todos los días A 14 de febrero Cada mañana Recordarte que te quiero Y si te vas ¿Quién me dará Todo lo que siempre soñé? ¿Quién le dirá Al corazón Que jamás nunca te tendré? Quisiera Tenerte cada primavera Poder amarte a mi manera Desvelarme la noche entera Cuidar tus sueños Y así quisiera Obsticarte cada segundo Y a su guión borrar un punto Para añadirme en el miez Y por siempre estar juntos Niña Tanto tiempo ¿Qué estás haciendo? ¿Qué es de tu vida? Dicen Que estás sufriendo Creo que tengo Una salida Cuando dejemos el rubio Y las barreras entre tú y yo Y soltamos Lo malo Nos inventamos un atardecer Sin mente yo me entregaré El pasado Olvidamos Y de cero empezamos Otro chance nos damos Nos dos Mejor dejemos la estupidez Que el amor llega solo una vez De cero empezamos Otro chance nos damos Tú y yo Mejor dejemos la estupidez Que el amor llega solo una vez Mala mía, mala mía Yo soy el tuyo, mami Y tú eres la mía Te quemo en esos tres Que es una tontería Yo olvido todos los temores Y no llores Mala mía, mala mía Yo soy el tuyo, mami Y tú eres la mía Te quemo en esos tres Que es una porquería Yo olvido todos los temores Y no llores Vamos a vivir al máximo La vida es corta y tú eres un regalo Que tal si nos besamos suave Y no vamos de viaje Hacia el infinito Vamos a vivir al máximo La vida es corta y tú eres un regalo Que tal si nos besamos suave Y no vamos de viaje Y we accept all of our differences And put aside all of the pettiness And just forget No regret We'll take you anywhere you wanna go I've got so much I want to show Let's restart And we'll go far Y de ser besamos Otro chance nos damos Los dos Mejor dejemos la estupidez Que el amor llegue solo una vez De cero empezamos Otro chance nos damos Tú y yo Mejor dejemos la estupidez Que el amor llegue solo una vez Vamos a vivir al máximo La vida es corta y tú eres un regalo Que tal si nos besamos suave Y no vamos de viaje Hacia el infinito Vamos a vivir al máximo La vida es corta y tú eres un regalo Que tal si nos besamos suave Y no vamos de viaje Y de cero empezamos Otro chance nos damos Otro chance nos damos Mejor dejemos la estupidez Que el amor llegue solo una vez De cero empezamos Otro chance nos damos Tú y yo Mejor dejemos la estupidez Mejor dejemos la estupidez Que el amor llegue solo una vez Y hay mamita Y hay mamita Que quienes son Son esas ganas de sentirte cerca Al pronunciar tu nombre Están en sintonía Están en sintonía Yo necesito tu remedio Porque estoy enfermo Me sube la fiebre cuando no tengo tu cuerpo No sé qué me pasa Esto es un misterio Pero se me cura con besitos en el cuello Señorita venga aquí Y deme esa receta que me gusta a mí Que así como le sientes no puedo vivir Si no es junto a ti Se me va la cabeza Si dices te quiero Debajo en la luna Te sueño despierto Por una caricia Sabes que me muero Y tu mente y la mía Están en sintonía Eres el motivo Que alegra mi vida Esa melodía Que rompe el silencio ¿Qué está pasando? Que esa carita divina Se ha vuelto mi medicina Y poco a poco yo me estoy sanando Son esos labios Los que me tienen atado Como un loco enamorado Sin darme cuenta ya me has conquistado Y es que me tienen loco Y estoy obsesionado Vivo en un mal de dudas Si no estás a mi lado Porque ya es mi primer amor Es tan inmenso como el sol Es tan grande que llena de vida Mi corazón ¿Qué está pasando? Que esa carita divina Se ha vuelto mi medicina Y poco a poco yo me estoy sanando Son esos labios Los que me tienen atado Como un loco enamorado Sin darme cuenta ya me has conquistado ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? Que esa carita divina Se ha vuelto mi medicina Y poco a poco yo me estoy sanando Son esos labios Los que me tienen atado Como un loco enamorado Sin darme cuenta ya me has conquistado Sin darme cuenta ya me has conquistado Y dafür no yo me existen Ciencio Deje de creer Viso un indolente Un mujeriego Deje de creer En el amor Deje de sentir Pues la carretera Me hizo frío, dejé de sentir No Hasta que llegaste tú Con esa carita que tienes tú Esa boquita que tienes tú Y esa actitud que enamora Hasta que llegaste tú Tenerte cerca es una locura No me despego de tu cintura Desde que llegaste tú ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? Que así de violento Yo me enamoré ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? Que así de violento Yo me enamoré Y cuando nos vimos de frente Delante de tanta gente Fui cómplice de un acto indecente La más divina, delítera Mami eres tuya, no me importan las demás Me las paso enamorado, enamorado Digo un acto y nos quedamos pegados Antes estaba triste, solo down, down Pero tú llegaste y dije wow, wow, wow ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? Que así de violento Yo me enamoré ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? Que así de violento Yo me enamoré Deje de creer Viso un indolente Un mujeriego Deje de creer En el amor Deje de sentir Pues la carretera Que así de violento Que estoy sintiendo Que así de violento No me enamoré No me enamoré Me enamoré No me enamoré Yo quiero tenerte admirado Ven pa' que bailemos pega Me muero por verte Dime qué hago pa' tenerte Tú me tienes enamorado Ven pa' que bailemos pega Me muero por verte Dime qué hago pa' tenerte Dime qué hago pa' tenerte Solo ven y cámbiame la suerte Yo me enamoré solo con verte Y así de repente En ti veo algo diferente Yo sé que tus ojos no me mienten No sé qué tienes que me enamora Cuando estoy contigo separan las horas Quédate conmigo, no te dejo sola Tú tienes eso que me descontrola Yo quiero tenerte a mi lado Ven pa' que bailemos pega Me muero por verte Dime qué hago pa' tenerte Tú me tienes enamorado Ven pa' que bailemos pega Me muero por verte Dime qué hago pa' tenerte Manuel Turista Yo no puedo bajarte la luna Pero si tú quieres te llevo esta noche Tengo el cielo entero para regalarte Todo lo que soy pa' que tú te enamores Es que como tú no hay ninguna Y yo soy la cura para tus dolores Te traje mil flores hoy pa' que no llores Y todo lo que soy pa' que tú te enamores Yo quiero tenerte a mi lado Ven pa' que bailemos pega Me muero por verte Dime qué hago pa' tenerte Libre Tú me tienes enamorado Ven pa' que bailemos pega Me muero por verte Dime qué hago pa' tenerte Sé que te he prometido Sé que te he prometido mil cosas Pero yo voy a llevarte Donde conduce mi boca Bailando te pones peligrosa Haces que se paren Yo quiero tenerte a mi lado Ven pa' que bailemos Pero me muero por verte Dime qué hago pa' tenerte Regreté y me tenés enamorado Ven pa' que bailemos Pero me muero por verte Dime qué hago pa' tenerte Y dímelo Díganse yo Manuel Turizo Julián Turizo Sensei De la presa de verdad La industria y Change tracks, baby He intentado casi todo para convencerte Mientras el mundo se derrumba todo aquí a mis pies Mientras aprendo de esta soledad que desconozco Me vuelvo a preguntar quizás si sobreviviré Porque sin ti me quedo la conciencia en la vida vacía Porque sin ti me hago cuanto amor que no renaceré Yeah Porque yo he ido más allá del límite de la desolación Mi cuerpo, mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión Ay, yo te juro que lo dejaría todo porque te quedaras Me creó mi pasado, mi religión Después de todo estar rompiendo nuestro lazo Y deja del pedazo de este corazón Mi puerta me la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida No Y qué más a perder Si te llevas del todo Mi fe no dejaría Y duelen más las cosas buenas cuando estás ausente No sé que es demasiado tarde para remediar No me queda bien valerme de diez mil excusas Cuando definitivamente sé que ahora te vas Y aunque no la pueda cambiar Yo seguiré esperándote Pues si algún día tú me quieres ver Aunque te vuelva a repetir que estoy muriendo día a día Aunque también estés muriendo tú no me perdonarás Aunque sin ti haya llegado el límite de la disolación Mi cuerpo, mi mente y mi alma ya no tienen conexión Yo sigo muriéndome Lo dejaría todo porque te quedaras Creo mi pasado, mi religión Después de todo está rompiendo nuestros brazos Y deja ser pedazos de este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida ¿Y qué más da perder? Si te llevas del todo mi fe Lo dejaría todo porque te quedaras Me creeré todo porque te quedaras Yo sigo muriéndome, mi corazón, hasta mi propia vida Mi religión Después de todo está rompiendo nuestro lazo Y dejas en pedazos este corazón Mi piel también la dejaría Mi nombre, mi fuerza, hasta mi propia vida ¿Y qué más da perder? Si te llevas del todo mi fe Si, 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 si I only love you in the middle of the night That's when you run my mind Every time I get the feeling I can't fight And I know it just ain't right Al borde de perderte otra vez Ahora que estás tan dentro de mi piel No sé qué puedo hacer si estás con él But for now we just pretend Me avisa cuando tú quieras Sabes como si no existieras Sigo aquí en tu lista de espera Yeah, I got a love but I'm involved Yeah, I got a choice so it's my fault Staring at a problem again so Tal vez es pasión Tarte sin condición Calmar esta adicción Llamo al amor I only love you in the middle of the night That's when you run my mind Every time I get the feeling I can't fight And I know it just ain't right Al borde de perderte otra vez Ahora que estás tan dentro de mi piel No sé qué puedo hacer si estás con él But for now we just pretend Solo como si fuera un lobo Sueño que un beso te robo Para mí eso sería todo Always shaking the heart No, 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 no Never kiss and tell us a no, no Got it so good, so good Oh, no, 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 no Es pasión Tarte sin condición Cómo calmar esta adicción Llama al amor I only love you in the middle of the night That's when you're on my mind Every time I get the feeling I can't fight And I know it just ain't mine Al borde de perderte otra vez Ahora que estás tan dentro de mi piel No sé qué puedo hacer si estás con él And for now we just pretend And for now we just pretend I only love you in the middle of the night That's when you're on my mind Every time I get the feeling I can't fight And I know it just ain't mine Al borde de perderte otra vez Ahora que estás tan dentro de mi piel No sé qué puedo hacer si estás con él And for now we just pretend I only love you in the middle of the night That's when you're on my mind Every time I get the feeling I can't fight And I know it just ain't mine Al borde de perderte otra vez Ahora que estás tan dentro de mi piel And for now we just pretend And for now we just pretend And for now we just pretend Yeah, pa' qué quiere Yeah, pa' qué quiere Yeah, pa' qué quiere But now we just Pa' 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 Yeah, pa' 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 But now we just And for now we just pretend Buenas noches Mucho gusto eras una chica, ma' Después de cinco minutos Y eras alguien especial Y sin hablarme Sin tocarme algo dentro se encendió Y aún tus ojos Se hacía tarde y me olvidaba este reloj Estos días A tu lado me enseñaron que en verdad No hay tiempo determinado para comenzar a amar Siento algo tan profundo que no tiene explicación No hay razón y lógica en mi corazón Entra en mi vida Te abro la puerta Sé que en tus brazos ya no habrá noches desiertas Entra en mi vida Yo te lo ruego Te comencé por soñar Pero empecé a necesitarte luego Buenas noches, mucho gusto Ya no existe nadie más Yeah, yeah Después de este tiempo juntos No puedo volver atrás Y tú me hablaste Me tocaste y te volviste mi ilusión Y quiero que seas dueña de mi corazón Entra en mi vida Te abro la puerta Sé que en tus brazos ya no habrá noches desiertas Entra en mi vida Yo te lo ruego Yeah Te comencé por soñar Pero empecé a necesitarte luego Oh, entre mis horas Sálvame ahora Abre tus brazos fuerte Y déjame entrar Entra en mi vida Te abro la puerta Sé que en tus brazos ya no habrá noches desiertas Entra en mi vida Entra en mi vida Yo te lo ruego Te comencé por soñar Pero empecé a necesitarte luego Buenas noches Mucho gusto Eras una chica Ma' Decíario Es que en tus brazos ya no habrá noches desiertas Bueno, si acordes de tu puerta Me sirve a necesitar Y de tu чув craencia Mis sentidos con solo tocar mi piel Y como a mí también A otro hombre esto le puede suceder Que solo por un beso Se puede enamorar Sin necesidad de hablarse Solo los labios rozarse Cupido los flechera Que solo por un beso Con ella soy feliz Tan solo con un besito Me llevo al infinito Y ni siquiera la conozco bien Un beso significa amistarse soy amor En cualquier parte del mundo No importa la alegría Por un beso de azúcar Hoy al cielo lo congió Alcanzo las estrellas de emoción En su boca es tan sensual Me cautiva y me cita No me cago en su de besado En su lengua es mi debilidad Oh yeah Ella sabe los truquitos Dígame si hay alguien más Que solo por un beso Se puede enamorar Se puede enamorar Sin necesidad de hablarse Solo los labios rozarse Cupido los flechera Que solo por un beso Con ella soy feliz Con ella soy feliz Tan solo con un besito Me llevo al infinito Ni siquiera la conozco bien Un beso significa amistarse soy amor En cualquier parte del mundo No importa la religión Por un beso de su boca Hoy al cielo hablo con Dios Alcanzo las estrellas de emoción Tu sabes quien yo Si es yo Llevo tu rumeno Pero si no es santo Que solo por un beso Se puede enamorar Sin necesidad de hablarse Solo los labios rozarse Cupido los flechera Que solo por un beso Con ella soy feliz Tan solo con un besito Me llevo al infinito Ni siquiera la conozco bien Siempre serás la niña que me llena el alma Como un mar inquieto Como un mar en calma Siempre tan lejano Como el horizonte Gritando en el silencio Tu nombre en mis labios Solo queda loco de mi desengaño Sigo aquí en mi sueño Sigo aquí en mi sueño de seguir temendo Será Será como tú quieras pero así será Yo tengo que esperarte siete vidas más Me quedaré colgado de este sentimiento Por amarte así Esa es mi fortuna, ese es mi castigo Será que tú en tu mugre que eso está prohibido Sigo aquí en mi sueño Sigo aquí muriendo por estar contigo Por amarte así Eso es el amor que me negaste un día Yeah, yeah, yeah Contando los segundos que pasan por verte Haciéndote culpable de mi propia suerte Soñando te advierto con hacerte mía Baby será Será como tú quieras pero así será Si tengo que esperarte siete vidas más Me quedaré colgando de este sentimiento Por amarte así Esa es mi fortuna, ese es mi castigo Será que tú en tu mugre que eso está prohibido Sigo aquí muriendo por estar contigo Por amarte así Paso en tu boca y sin poder besarla Tienes sin poder tocarla Tienes dos deseos con cada mirada Por amarte así Por amarte, por amarte Por amarte así De aquí el mismo Si ansi yo abé El tiempo pasó Como una estrella fugaz Y nuestro amor falleció Sin razón Baby Quisiera volver Aquí el tiempo otra vez Y poderte detener Pues ya no puedo Sin tu amor No sé qué va a hacer conmigo Sin tu amor No sé cuál sea mi destino Sin tu amor El mundo caerá Sobre mí Amor Yeah, yeah Quisiera volver a amarte Volver a quererte Volver a tenerte cerca de mi cab Mis sueños lloran por ti Quisiera volver a amarte Volver a quererte Volver a tenerte cerca de mi cab Mis sueños lloran por ti Yo me hace tanta falta No lo puedo negar No sé cómo de mi vida Te pudiste marchar Arráncate a mi corazón Como un trozo de papel Jugaste con mi vida Y ahora me pregunto por qué Tuve que enamorarme de ti Quiererte como te quise Y luego te perdí Yo creo que eso no es un tonto En los ojos Te doy tanto por tu parte Como loco Sin tu amor No sé qué va a hacer conmigo Sin tu amor No sé cuál sea mi destino Sin tu amor El mundo caerá sobre mí Quisiera volver a amarte Volver a quererte Volver a tenerte cerca de mi cab Mis sueños lloran por ti Quisiera volver a amarte Volver a quererte Volver a tenerte cerca de mi cab Quisiera encontrar Caminando en la ciudad Alguien que me diga Dónde tú estás Deseo saber Cómo estuve ahora sin mí Y saber si en verdad Que el amor en ti existe Y sin tu amor No sé qué va a hacer conmigo Sin tu amor No sé cuál sea mi destino Sin tu amor El mundo caerá sobre mí Porque sin tu amor No sé qué va a hacer conmigo Sin tu amor Sin tu amor Amor, baby Baby, yo te lo había dicho Y yo apagase un amigo Estábamos tranqui Estábamos chilling Baby, yo estaba en los míos Diablo, ¿por qué será? Te noto destrezar Y es que los suelos son fuertes Y eres intensa Te tienes que calmar Y baby, respira Y te dijeron Y te dijeron que es mentira, ma Y eso es mentira Son tus amigas, ma ¿Por qué les caigo mal? Si yo no escondo nada ¿Cuál es tu intensidad? Que estás equivocada, ya verás El que no la lleve No la teme Revísame, sé si tú quieres El que no la lleve No la teme Revísame, sé si tú quieres Ay, baby, ya tú sabes Ay, ya tú sabes Te doy el fin de semana El celular sin saber Baby, ya tú sabes Ya tú sabes Te doy el fin de semana El celular sin saber Baby, revísalo Toma tu tiempo, análisisalo Como el FBI, SSI Dale, investigalo Que no va a encontrar nada Estamos normal Boca que boca no hay nada Si no confías en mí Yo lo siento por ti Eres tú la que comete el error Tú no confías en mí No voy a seguir Tus celos vuelven más que el amor El que no la lleve No la teme Revísame, sé si tú quieres No la teme Revísame, sé si tú quieres Baby, ya tú sabes Ya tú sabes Te doy el fin de semana El celular sin saber Baby, ya tú sabes Ay, ya tú sabes Te doy el fin de semana El celular sin clave Yo loco, yo te voy a decir una cosa Ajá Esta gente dice que es que Uy, que ap', pero Dile ahí, dile ahí Yo creo que yo ya sabe Es una cosa como Boosting, boosting No tosting Ajá Eso es algo así, pero Ya tú sabes Yo ya tú sabes Ya tú sabes Te doy el fin de semana el celular sin clave Baby ya tú sabes Ya tú sabes Te doy el fin de semana el celular sin clave Lo siento si alguna vez te he herido Y no supe darme cuenta a tiempo Y mientras soportaba sin silencio Tal vez algún desprecio Tal vez no sirve de nada Y el darme cuenta ahora Solo importas tú Siento que en mi vida solo importas tú Entre tanta gente Solo importas tú Hasta el punto que a mí mismo Se me olvida que también existo Solo importas tú Da igual si tengo todo o nada Solo importas tú Lo siento Y siento que en mi vida solo importas tú Entre tanta gente Solo importas tú Hasta el punto que a mí mismo Solo importas tú Da igual si tengo todo o nada Solo importas tú Solo tú, solo tú, tú Solo tú Sí, 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 sí Yo que pensé que era feliz Todo iba bien hasta que te vi Esto es tan bella, ya, ya Desordinaste mi cabeza Estás con él y yo aquí Tratando de hacerte sonreír No dices nada, ya, ya Pero tus ojos me hablan Nadie tiene el control de corazón Sabemos que la guerra y el amor Se vale todo, mami Se vale todo Hoy rompo la ley por ti Si me miras así Me atrevo a robarte los besos que no te da a ti Hoy rompo la ley por ti Si me miras así Buscamos la excusa perfecta y nos vamos de aquí ¿De dónde saliste? Ya sin decirme nada yo me tiene a tu pie ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer tú dime? ¿Qué vamos a hacer tú dime? Si me miras así Buscamos la excusa perfecta y nos vamos de aquí Nadie tiene el control de corazón Sabemos que la guerra y nos vamos de aquí Sabemos que la guerra y nos vamos de aquí Sabemos que la guerra y el amor Se vale todo, mami Se vale todo, mami Hoy rompo la ley por ti Si me miras así Me atrevo a robarte los besos que no te da a ti Me atrevo a robarte los besos que no te da a ti Hoy rompo la ley por ti Si me miras así Buscamos la excusa perfecta y nos vamos de aquí Que quiénes somos Se hundieron clavos en mi piel Cada vez que veo tu foto y aún estás con él No aprendí a aceptar que seas de otro No De fingir Me cansé ya no me importa lo que creas en mí Que no entiendo si al final quieres estar aquí Porque insistes en quedarte allí No Y es que dudo que en verdad te amé como yo Y es que no me creo que en otro lugar eres más feliz De lo que fuiste aquí Di que esperas tú de mí Si hasta el cielo te lo di En qué punto fue que te perdí Juro no lo vi Si fallé me arrepentí De rodillas ante ti Pero sabes que no te mentí Cuando dije Que nadie te amará como yo a ti te amo Nadie te amará Que nadie te amará como yo a ti te amo Nadie te amará Un día más Que llegué y no estás Y me pregunto mil veces Si ha sido mi error Si algo te hice mal Es que quiero salirte a buscar No, no Y es que no sale de mi mente Cuando te veo así tan diferente Al lado de alguien más No lo puedo disimular No, no Y es que dudo que en verdad te amé como yo Y es que no me creo que en otro lugar eres más feliz De lo que fuiste aquí Di que esperas tú de mí Si hasta el cielo te lo di En qué punto fue que te perdí Juro no lo vi Si fallé me arrepentí De rodillas ante ti Pero sabes que no te mentí Cuando dije Que nadie te amará como yo a ti te amo Nadie te amará Que nadie te amará como yo a ti te amo Nadie te amará No, no lo vi No, no lo vi No, no lo vi Música ¿Qué va a hacer de mí? Si al caer la noche no tengo tus besos Dime quién me hará el amor ¿Qué va a hacer de mí? Si me dejas sin una razón Y lo nuestro fue una ilusión ¿Qué va a hacer de mí? Si te llevará mi corazón ¿Y qué va a hacer de mí? Si tú te vas ¿Y qué va a hacer de mí? Si no te veo más ¿Qué va a hacer de mí? Si tú te vas ¿Qué va a hacer de mí? No aguanto un día más Sin tu calor Sin tu dolor Si tú no estás No sale el sol Si yo no tengo de tu amor Me moriré Sin tu calor Sin tu dolor Si tú no estás No sale el sol Si yo no tengo de tu amor Me moriré ¿Qué va a hacer de mí? Si tú te vas ¿Qué va a hacer de mí? Si no te veo más Si tú no te ves así Si te llevas mi corazón Dime si el culpable fui yo De lo que pasó entre tú y yo O sé que nuestro amor se fugó Pues les tiene una mala carta jugó Dime si el culpable fui yo De lo que pasó entre tú y yo O sé que nuestro amor se fugó Pero tiene una mala que te abugó ¿Qué va a ser de mí? Si tú te vas ¿Qué va a ser de mí? Si no te veo más ¿Qué va a ser de mí? Si tú te vas ¿Qué va a ser de mí? No muestro un día mal Sin tu calor, sin tu dolor Si tú no estás, no sale el sol Si yo no tengo de tu amor, me moriré Sin tu calor, sin tu dolor Si tú no estás, no sale el sol Si yo no tengo de tu amor, me moriré ¿Qué quieres son? Si él, si yo Yeah, yeah, yeah Yeah, yeah, yeah For my ladies Yeah, yeah Mm, 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 mm Would you dance If I ask you to dance Would you run And never look back Or would you cry If you saw me crying And would you save my soul tonight Or would you tremble If I touch the lips Or would you laugh Oh, please tell me this Now would you die Now would you die For the one you love, baby Or hold me in your arms And I'll pay I can be your hero, baby I can kiss away the pain I will stand by you forever You can take my breath away You can take my breath away Would you swear That you'll always be mine That you'll always be mine Or would you lie Would you running high Am I in too deep Have I lost my mind I don't care If you're here tonight I can be your hero, baby I can be, I can be I can kiss away the pain I can kiss away the pain I will stand by you forever Forever, forever You can take my breath away Am I in too deep Have I lost my mind Well, I don't care You're here tonight I can be your hero, baby I can be your hero, baby I can kiss away the pain I can kiss away the pain The pain I will stand by you forever Forever You can take my breath away I can be your hero, baby I can kiss away the pain And I'll stand by you forever You can't take my breath away You can't take my breath away I can't be your hero Yo sé lo que quieres tú de mí No sé si me conoces Nada más te he visto a ti una vez Ese día fue que me enteré Que eres perfecta Me gustaste los ojos a los pies Es que ya yo sé que eres pa' mí Cause I know that this ain't love It's a stay between us Give it to you right Do whatever you like Trust me Ay, yo no sé si tú es amor Que sé que entre tú y yo Ven, dale, back it up Que yo no voy a sacar Yo sé lo que quieres tú de mí De mí, de mí y yo de ti Yo sé lo que quieres tú de mí De mí, de mí y yo de ti Yo sé lo que quieres tú de mí Yo sé lo que quieres tú de mí Oh, take you in the morning We can do it over again I don't want this moment to end So baby, nunca me paré Venga yo por acá, vení, dale Ay, me tienes mal ¿Cómo no haces? Uh, ¿cómo no haces? Cause I know that this ain't love It's a stay between us Give it to you right Do whatever you like Trust me Yo no sé si tú es amor Que sé que entre tú y yo Ven, dale, back it up Que yo no voy a sacar Yo sé lo que quieres tú de mí De mí Y yo de ti Yo sé lo que quieres tú de mí De mí Y yo de ti Y yo de ti Yo sé que estoy escuchando mis canciones Yo sé que quieres que te vea todo mi performance Lo sé, no hay que decir más Cuando llego me pide más, yeah Ella me quiere y no me conoce Y cuando la llamo pa'ngar Mira lo bonita que se pone Lo sé, no hay que decir, decir Cuando llego me pide más Yo sé lo que quieres tú de mí De mí Y yo de ti Yo sé lo que quieres tú de mí De mí Y yo de ti Y yo de ti, baby Yo sé lo que quieres tú de mí Y yo de ti, baby Yo sé lo que quieres tú de mí De mí, de mí De mí, de mí Y yo de ti Analizando que El plan era perfecto y todo estaba bien Sencilla y complicada a la misma vez Yo no sé cómo me enamoré Te juro lo intenté Me diste tu propina y yo me conformé De cien me diste tu propina y yo te lo acepté Yo no sé cómo me enamoré Demasiado peso pa' subir la cuenta, cuánto me cuesta Lo que te digo nunca te suma, siempre te reta Y aunque la vi, nunca me fui Y de la tormenta Tu daño me hace bien Y aunque me duela, duela Decírtelo amor Tú eres adictiva pero tóxica Tóxica, tóxica, tóxica Toda una diosa pero tóxica Tóxica, tóxica, tóxica Y aunque me duela, duela Decírtelo amor Tú eres adictiva pero tóxica Toda una diosa pero tóxica Es que yo no paro de pensarte Pido lugar y paso a buscarte Sé que eres tú así que vuelve a engañarme Este corazón que rompió su cupido Pero sigo de lo que he atrevido Y me sigo metiendo en lío por ti Nadie me explicó que por tenerte a diario Iba a recibir efectos secundarios Y que poquito a poquito borrabas Quien era yo No sé por qué diablo soy yo aquí Aunque me duela, duela Decírtelo amor Tú eres adictiva pero tóxica Toda una diosa pero tóxica Tóxica, tóxica, tóxica Tóxica, 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 tóxica Tóxica, 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 tóxica Demasiado peso pa' subir la cuenta ¿Cuánto me cuesta? Lo que te digo nunca te suma Siempre te reta León que la fui Nunca me fui De la tormenta Tu daño me hace bien Te juro lo intenté Me diste tu propina y yo me conformé Me conformé Y si él me diste ya si yo te lo acepté No sé cómo me enamoré Y aunque me duela, duela Decírtelo amor Ay, tú eres adictiva pero tóxica Toda una diosa pero tóxica Y aunque me duela, duela Decírtelo amor Tú eres adictiva pero tóxica Toda una diosa pero tóxica Analizando que El plan era perfecto y todo está bien Sencilla y complicada a la misma vez Yo no sé cómo me enamoré Lola incócrita Lola incócrita Si, si te vas a ir, no me dejes nada Llévate tus risas, tus caricias y tu voz Si no vas a volver, llévate tu mirada La que me recuerda que me amaste un día Cuántas cosas no te dije, cuántas te oculté Y te irás, te irás, dejando aquí en tu lugar Un gran noción Y te irás, te irás, como un poeta que se va Si no un destino Buscando en el espacio lo que no encontró En mis brazos Devuélveme mi luz Y arrancame tus palabras Tus promesas, tus mañanas que no existirán Mis lágrimas que oí descansan sobre mi alma Te las cambio por la herida de tu ausencia Cuántas cosas no te dije, cuántas te oculté Y te irás, te irás, te irás, dejando aquí en tu lugar Un gran noción Un gran noción Y te irás, te irás, te irás, como un poeta que se va Y te irás, 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 te irás Buscando en el espacio lo que no encontró En mis brazos Un gran noción Un gran noción Un gran noción Tu amor es algo tímido Reñido es algo típico Nada especial Eso dirían los demás Tu amor es como un tóxico Es un efecto narcótico Que amarras Cuando quieres libertad Y te quiero así Tan satírica y fanática Te quiero así Cuando vives, cuando matas, conocen Razón Cuando callas, cuando hablas, cuando amas Yo te quiero así Cuando alargas en el acto toda mi pasión Cuando logras estrujarme con fascinación Yo pretendo alejarme, no quiero, yo no puedo Porque te quiero así 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 Porque te quiero así 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 Tu amor es tan apático, tan lucido, romántico Y algo brutal Es una mezcla singular Que arrullate, desvelate, caliéntate, congela, desorden en total Es algo loco, nada más Es tan impredecible, tan sensible Que se irrita, que se irrita cuando gritas Cuando gritas Cuando quieres respirar Tu amor es como un tóxico Es un efecto narcótico que amarras Cuando quieres libertad Y te quiero así Tan satírica y fanática Te quiero así Nací Cuando vives, cuando matas, conoces Nací Cuando callas, cuando hablas, cuando amas Yo te quiero así Cuando alargas en el acto toda mi pasión Cuando logras estrujarme con fascinación No pretendo alejarme, no quiero, yo no puedo Porque te quiero así Así Oh yeah Así Yo te quiero Porque te quiero así Oh Así Así Oh, 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 oh Es que tú sabes que te quiero así Upi Tú sabes Es más justo de quererte Te quiero así Oh, 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 oh Es que tú sabes que te quiero así Tengo el gusto de quererte Te quiero así No tengo culpa, no tengo motivo, no tengo razón Y en C.O. Y en C.O. Y en C.O. Y en C.O. Que quienes son Y en C.O. Está buena esta Ay, ay, devuélveme mi corazón No ves que a mi cuerpo le sienta mejor Tú nunca supiste tratarlo, solo golpearlo amor Ay, ay, devuélveme mi corazón No ves que a mi cuerpo le sienta mejor Tú nunca supiste tratarlo, solo golpearlo amor He pasado por ti He pasado por ti mil aventuras Robaste mi mente y mi cordura Es que si tú a mi me amas ¿Por qué no me llamas? Me tienes esperando y no sé qué te pasa Sabes que necesito yo oír tu voz Desde que no te veo no sale el sol Yo no quiero perderte Así que vuelve a mi Dale, un, dos, tres Ay, ay, devuélveme mi corazón No ves que a mi cuerpo le sienta mejor Tú nunca supiste tratarlo, solo golpearlo amor Ay, ay, devuélveme mi corazón No ves que a mi cuerpo le sienta mejor Tú nunca supiste tratarlo, solo golpearlo amor Quizá lo tenga yo merecido Pero por ti nunca me di por vencido Y ahora trato de olvidarte Te veo en todas partes Pero antes que te vayas necesito preguntarte Que entiendes tú por amor Por favor ven dímelo Dice que el que no pierde gana Porque he llorado hoy pero no lloraré mañana Dale, un, dos, tres Ay, ay, devuélveme mi corazón No ves que a mi cuerpo le sienta mejor Tú nunca supiste tratarlo, solo golpearlo amor Ay, ay, devuélveme mi corazón No ves que a mi cuerpo le sienta mejor Tú nunca supiste tratarlo, solo golpearlo amor Sabes que yo me he vaciado Y nunca te he faltado Mi alma te he entregado Y tú me has rechazado Que entiendes tú por amor Por favor ven dímelo Dice que el que no pierde gana Porque he llorado hoy pero no lloraré mañana Ay, ay, devuélveme mi corazón No ves que a mi cuerpo le sienta mejor Tú nunca supiste tratarlo, solo golpearlo amor Ay, 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 devuélveme mi corazón No ves que a mi cuerpo le sienta mejor Tú nunca supiste tratarlo, solo golpearlo amor He pasado por ti He pasado por ti mil aventuras Solo golpearlo amor Ay, ay, devuélveme mi corazón Gracias por ver el video.